¿Qué son los proyectos residenciales? Los proyectos residenciales suelen tener un tamaño controlado, diseños repetitivos, muchas viviendas que se van repitiendo, tienen una gran complejidad técnica, no tienen las instalaciones de un aeropuerto, no tienen una estructura muy complicada normalmente y los proyectos de un promotor normalmente se parecen entre sí. Entonces, bueno, BIM no es para cosas más complejas, ¿qué nos aporta aquí? Pero bueno, los proyectos residenciales también cada vez más tienen los márgenes más apretados, hay que controlar mucho los costes del proyecto. Tiempos muy justos, hay que cumplir los tiempos del proyecto porque tenemos que abrir esta promoción para 2023. Un alto número de entregables para comercial, administrativos, licencias y normalmente los promotores, sus técnicos tienen que llevar varias promociones a la vez. Entonces, igual no da tiempo a revisar todo lo que ellos tienen que revisar. Entonces, ¿por qué es BIM interesante aquí? Bueno, pues ahora os vamos a dar una serie de razones que hemos sacado de nuestra experiencia con ellos. Primero, tres preguntas que hay que hacerse. Primero, ¿para qué pedir BIM? Ahora os vamos a dar como usos concretos donde nosotros vemos que tiene ventajas, pero no solo eso, no vale con que el promotor diga, quiero BIM. ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide para que se adapte a la que yo quiero? Y tercero, ¿cómo lo voy a usar? No vale con que me den un modelo y luego, oye, sácame un plano que lo quiero revisar. Vale, primer uso, para controlar las mediciones. BIM, los que estéis familiarizados, todo lo que tenemos modelado lo podemos medir. Yo me puedo sacar una tabla de puertas, el que haya hecho un curso de Revit en la primera clase dará tablas. Todo lo que modelo lo puedo medir, pero un uso puede ser, yo quiero que me saques las mediciones del modelo, porque si yo lo veo bien en el 3D, sé que la medición va a estar bien. Pero, ¿cómo quiero yo mis mediciones? Igual tengo una estructura de presupuesto en el que siempre las puertas están en el mismo capítulo, o yo mido de determinada manera las fachadas. Esto va a influir mucho en cómo pido yo que mis arquitectos me entreguen los modelos y me saquen las mediciones de los modelos. Si yo lo ordeno, les pido que, esto no es muy complicado, simplemente es tener claro cómo lo voy a medir para que alguien me meta ese código en la puerta y luego me salga adaptado a mi estructura de presupuesto, que me valga para una promoción en Marbella como para otra en Cataluña. Vale, y luego, ¿esto cómo lo reviso? Lo bueno que tiene es que mantiene la trazabilidad. O sea, a mí me dan una medición y un modelo y yo puedo comprobar, vale, esta medición ha salido de este modelo. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos como BIM Office asociada a promotores es, vale, comprobar, oye, esta es la medición que te han dado en el presupuesto, esto es lo que hay en el modelo. ¿Estas diferencias a qué se deben? No me preguntan al arquitecto porque puede que haya alguna diferencia justificable, de no es que le he añadido aquí un 10% más, etc. Pero bueno, todo esto son diferencias que cuestan dinero en obra y que, bueno, una diferencia en una partida importante, pues ya justifica toda la inversión que hayas hecho en BIM en esa promoción y en más. Vale, y es algo que nos encontramos muy a menudo, pero los proyectos, como os he dicho, van muy rápido. Segundo, para controlar las superficies. También en los modelos BIM tenemos unos elementos espaciales que nos dan las superficies y que lo bueno es que se van adaptando. Si yo muevo los límites, si yo muevo los muros, ese salón, la superficie se va a ir actualizando. Esto nos vale para que en etapas muy tempranas del proyecto nos sepamos si estamos cumpliendo el programa. Si me están saliendo todos los números de viviendas que tienen que salir, con la superficie que tienen que salir. Vale, pero la misma pregunta, ¿cómo lo pido? ¿Cómo quiero sacar las superficies? Cada promotor suele tener un cuadro de superficies, más complejo o menos complejo, normalmente bastante complejos, que luego se va asociado a su Prinex, a sus aplicaciones de negocio, bueno, a otras plataformas. Entonces sacar esto no es, vamos, lleva un trabajo. Entonces, ¿cuál es la labor aquí? Vale, si yo quiero organizarlo por viviendas, pero luego saber qué tipología son, si es superficie útil interior y demás, al final nosotros lo que tenemos que sacar es, vale, al elemento habitación del modelo, ¿qué parámetros le tengo que meter? Pues qué planta, qué puerta, portal, esto ya veis que no es muy complejo, pero cada promotor tiene que hacerlo para asegurarse que lo que le van a entregar se adecua a sus estándares. Y luego esto permite visualizar la información de distintas maneras. Para otras aplicaciones, pues, que ofrecen un entendimiento, pues, bastante más visual, ¿vale? Combinar esto de distintas maneras. Tercero, un repositorio común del proyecto. Otro problema que suele haber y que soluciona un poco BIM es tener un entorno del proyecto donde todo el mundo puede compartir la información del proyecto, puede acceder a ella de distintas maneras y al final es un poco la herramienta con la que el promotor va a consumir el modelo. El promotor normalmente no va a entrar en el modelo a revisar cada muro y demás. Esto es una plataforma web, normalmente, hay muchos fabricantes, digamos, muchos proveedores en la que ellos pueden consumir los modelos, entrar, navegar, no necesitan instalar nada, consultar cómo está el proyecto. A partir de ahí también tienen un repositorio ordenado de toda la información del proyecto. ¿Cuál es la última versión del plano? Pues esta es una pregunta que es muy habitual, ¿no? Y que ¿cuánto cuesta que alguien en obra tenga una versión antigua de un plano? Bueno, pues si todo el mundo accede al mismo sitio por los planos, nos garantizamos que coge la última versión. E incluso ya lo típico de enviar un paquete de planos, me los descargo, hago anotaciones sobre el PDF, se lo devuelvo. Bueno, si todo lo hacemos sobre la misma plataforma, si el proveedor puede anotar allí el técnico, tanto el comercial como todo, sobre la misma plataforma, pues ahorramos e-mails, documentación que se pierde, etc. Siguiente, los modelos, esto ya, bueno, si lo he modelado lo puedo revisar. Por tanto, por ejemplo, yo quiero que todos mis dormitorios estén entre tal superficie y tal superficie. Bueno, lo que me va a ayudar BIM es a establecer reglas que automáticamente me revisen todo el modelo y me diga dónde no estoy cumpliendo, ¿vale? O cabezadas. Claro, esto también implica mucho de cómo quiero que me modelen para yo poder revisar. Para yo poder revisar que todos mis baños principales tengan una circunferencia de 1,50, pues tengo que pedir a todo el mundo que me llamen los baños de la misma manera, para todos los proyectos, me modelen los sanitarios, etc. Y luego esto lo que me permite es, en lugar de ir plano a plano haciendo la circunferencia, pues bueno, establecer normas que automáticamente me salten los errores. Tanto en cuanto a espacios, ratios de iluminación por estancias, elementos mínimos en espacios, bueno, todo aquello que esté modelado lo podemos revisar de distintas maneras. Nosotros ayudamos a eso. La coordinación de disciplinas, este quizá es más conocido, pero esto al final es evitar problemas en obra, ¿no? Si yo detecto que un conducto me choca contra una viga en fase de proyecto, pues un error menos que tengo en fase de obra, ¿no? Que esto luego, sí, las instalaciones no son muy complicadas, se puede resolver allí, bueno, todo lo que llevemos de antes, en patinillos y salidas, pues eso que nos ahorramos allí. Tanto para elementos que chocan, digamos, como para espacios libres delante de otros elementos, que esto ya es más difícil de ver, quizás, si no me hago la apertura de la puerta, ¿no? Agilizar los cambios. BIM no es la herramienta que haga que los cambios se hagan muy rápido, pero lo que sí que nos garantiza es que si todo sale del mismo modelo, si yo me saco la memoria de carpinterías, planos, presupuesto, todo del mismo modelo, cuando haga un cambio a una semana del proyecto, que no debería pasar, ¿no? Pero a veces pasa, pues bueno, todo me va a salir de allí y por lo menos todo va a hablar de una misma cosa, ¿no? Me va a permitir agilizar un poco los cambios. Consistencia de entregables. Bueno, esto parece muy básico, pero hay muchos casos en los que no lo es. Y uno de los grandes problemas es que el plano comercial, la superficie, hable de lo mismo que la tabla de superficies, ¿no? Que le entregas al cliente un plano y luego su superficie no es la misma que contabiliza en otro lado. Bueno, repito lo de antes, si salen del mismo modelo, yo tengo revisado que mi modelo efectivamente está bien, pues lo que salga de allí a distintos formatos me garantizo que va a ser consistente. Visualización. Pues bueno, tengo un modelo 3D, me estoy currando un modelo 3D. Ya solo para el entendimiento del diseño, en primeras fases, ya me sirve. Pero si además le damos una vuelta más, nos lo curramos en otras aplicaciones, pues bueno, experiencias de realidad virtual o renders, bueno, desde más básico a ya lo más complejo. Pero bueno, al final es todo aprovechar que para mis proyectos estoy haciendo el esfuerzo de un modelo 3D. Noveno, no por importancia, pero bueno, homogeneizar, dar consistencia a mis proyectos. Al final, un promotor realiza un montón de proyectos al año en el que si no se estandariza, digamos, vamos a perder tiempo reinventando la rueda para cada proyecto. Homogeneizar tanto en diseño, digamos, voy a utilizar siempre el mismo tipo de cocina, el mismo tipo de tabiques, el mismo tipo de armario, pero también en cuanto a procedimientos de proyecto. Oye, los mismos entregables, misma estructura de presupuesto, incluso tiempos, ¿no? ¿Cómo lo voy a revisar? ¿Quién aprueba? Bueno, si todo esto, BIM nos va a ayudar a darle un poco de orden y, bueno, a implementar todo esto en un gran número de proyectos. Y, bueno, aprender de la experiencia, de los datos. Ayer estuve en una conferencia muy interesante que hablaban de esto, del mundo del dato aplicado a la construcción. Al final, los modelos BIM son grandes bases de datos de nuestros edificios, del cual podemos extraer, pues, muchos datos casi, todos los que queramos que tengan que ver con el edificio, ¿no? Y esto es el siguiente paso, digamos, en una implantación con un promotor es, vale, ¿tú para qué usas los datos? ¿Para qué quieres usar los datos de tus promociones? Vale, pues, vamos a cruzarlos donde estás operando con otros datos. Tanto para la operación, aplicaciones de mantenimiento, como ya para temas de negocio o del build to rent, pues, con aplicaciones de alquiler. Y todo esto, estas 10 razones, bueno, ¿cómo? ¿Cómo implantamos BIM dentro de un promotor? Pues, bueno, pues, por dar como tres, digamos, directrices que nosotros aplicamos es, la primera, BIM tiene que estar adaptado al proceso de proyecto. No puede ser que un promotor vaya a implantar BIM y de repente tenga que cambiar la manera en que saca las mediciones o la manera en que saca sus planos, sus paquetes de planos. No, habrá un camino intermedio. No puede ser que de repente cambie todo el equipo, cambie toda la estructura, etc. Vamos a buscar maneras de adaptarlo a tu forma de hacer proyectos. Segundo, el promotor tiene que seguir siendo el protagonista. O sea, no puede perder el control de su proyecto porque está en BIM. No puede ser que, es que está en un modelo 3D que yo no puedo abrir. No tengo ninguna manera de abrirlo. Entonces, no sé qué está pasando. Exportamelo acá. No, tiene que seguir siendo el protagonista. Y como os hemos dicho antes, hay herramientas para que lo siga siendo. Sin tener que aprender BIM. Y luego, y lo último y quizás más importante para un promotor, implantar BIM no puede hacer que en los primeros proyectos se entregue mal o fuera de plazo o fuera de precio. Tiene que estar, vamos a hacer todo lo posible para que no afecte a la entrega de proyectos. Y creo que ya está. Así que nada, muchas gracias. Y cualquier duda, estamos ahí en el stand. Gracias. Gracias.